...de la UCI TV, Especial de Educación y Desarrollo de la UCB, Doctor en Psicología Administrativa, que se dice en artistas en viernes, en las universidades de la marca España. Durante la tarde de hoy nos presenta su ponencia de estudios preparativos en experiencia de un punto de capacitación sobre docencia en el informe virtual en las razones superiores. Continuando así con el tema central de la tarde de hoy, que estamos modelos de la UCI TV. Buenas tardes. Por consulta de la tecnología, hay que tener cuidado porque el tecnología a veces paga. Yo cargué mi presentación antes de salir, la probé, la vi todavía y ahí no me va. Pero siempre está en el plan B. ¿Por qué, por qué, por qué? El plan C. El manco no va a perder su clase. sobre la docencia en el producto de la educación superior ya usted va a ver la conexión que tiene el trabajo con la anterior la idea de que la idea de que también es el que piensa es sobre cómo continuar esta tarea que no es parte de nosotros y esa tarea es el que un poco lo va a idealizar de la familia sobre sobre esta materia sobre este tema cuando hablamos de la tecnología es una medida de los profesores de la comunicación de la educación donde se ha tenido muchas expectativas como siempre está su fecha hay una serie de factores que llamamos un factor de círculo de éxito que necesitamos preservar, aprender y tratar de reflexionar para garantizar el éxito de círculo de aprender pero aquí se lleva a uno para la tecnología y en la mente se piensa mucho que es la tecnología que es importante que no se ha llamado el bien otro factor importante es el de la capacitación no hay una negra de círculo de fuertes que no sean equipos o una institución si no se diseña una política sistemática para nadar en el tiempo de capacitación no hay una capacitación no hay una capacitación no hay una institución para administrar el protocol o para administrar el tratamiento o sea, no es una capacitación que además nos va ayudando a cambiar la cultura de la organización a la sociedad con el uso entonces no lo hubiera tenido que hacer o sea, que esa es la razón básica por la que yo solicité encubierta con la industria que no se tiene hecho y que no se va a hacer un poco controlable que no lo esté diciendo que no lo está diciendo vamos a hacer una breve descripción del curso es que una entrevista de aprendizaje es el mismo gestión de cursos en línea con Google este es el curso que estuvimos trabajando en el proceso de vida antes de la otra y es el curso que se requiere que la persona que se requiere la persona a veces a veces el curso fue diseñado por los facilitadores se desarrolló durante 48 horas con sitio que se vive en el curso en el curso de la plataforma de la comunidad a la actividad que se realizaron incluida la institución en el curso virtual la relación de los especiales como parte digamos de actividades realizadas por los participantes y la relación de trabajo para hablar aquí utilizando la herramienta de la plataforma práctica de los participantes como sector de la plataforma y al final ellos no van a dar el diseño y de una unidad de un visaje utilizando la plataforma como un programa el programa ha obtenido cinco unidades el programa es el programa con ello primero una familiarización con el programa realizado una introducción a lo que una educación a la distancia de la educación y de la educación tradicional lo que es la incorporación del bien el rol del tutor virtual y ese es un punto que también es interesante con la formación que nosotros tenemos como profesores no es suficiente como para nosotros centrarnos en la transforma y si no es decir bueno yo tengo alante no yo y yo puedo trabajar con otro rol y otro rol que necesita se pasa otra vez a representar críticamente por qué es lo que el profesor puede hacer cómo este profesor puede hacer y desactivar su rol para sacarle provecho para toda la circunstancia que tiene la autonomía para que la circunstancia pueda aprender y pueda aprender de una manera de flexibilidad para aprender de una manera clínica incluso potenciando sus posibilidades conmigo pero otro unidad que nosotros desarrollamos es el diseño funcional fácil es decir el diseño de muchos de las personas a partir de los conocimientos sobre el diseño y finalmente el diseño de los cursos de las personas nosotros vivimos en la misma forma en un espacio que cada participante podía recibir su curso y podía ser entrenado en un tiempo por parte de ellos de la manera que se fuera más utilizando en la realidad como lo que podíamos operar como aspecto de eso la evaluación hubo una evaluación directa por parte de los facilitadores que básicamente consistía en evaluar la calidad de las tareas del examen o sea cada unidad cada objetivo y ahora el físico no sería actividad no sería hacer el taller y estamos muy conectados con las competencias que nosotros queríamos desarrollar esa área estaba por acá de la plataforma y por ahí mismo la he evaluado y los estudiantes podían presupuestas o sea que era otra conformación abriendo la evaluación o sea para que desarrollamos evaluaciones en línea sobre el contenido que permitaba detectar serviría algún tipo de contenido que no se estaba ordenando y nosotros poníamos en el sistema de la autoconavación que tenía un paro concentrado que nos tratamos que era como un 10% pero lo comprate y nos daba información como para nosotros generar la actividad de la política de la seguridad también es que plenificamos la actual evaluación realmente se facilita mucho la plataforma por ejemplo una actividad que está individual se encogaba en un espacio que se envía como en un foro entonces distribuía una actividad de tal manera que el trabajo que hizo A podría evaluar B el trabajo que hizo B podría evaluar C etcétera por supuesto con un instrumento que nosotros diseñamos diseñamos un instrumento que se llama Google que es una MCD matriz donde está formulado la categoría de evaluación que por otro lado es la parte que se ha evaluado entonces que es la certeza de tal que es una postulación donde revisto diferenciadores de lo que es la calidad de lo que se dice entonces con esa orientación una vez estudiante podría evaluar el trabajo de su compañero si no tiene un tiempo lo que fuera vértico y si no vamos a tener la postulación por ejemplo el punto 1 puede tener cuatro niveles de calidad si tiene el primer nivel de calidad le vamos a dar tres puntos y si tiene y si tiene el punto entonces le vamos a hacer 05 es decir eso permitió confirmar bastante la subjetividad que podría tener los estudiantes en hacer ese trabajo de evaluación pero el método básicamente es relativamente por informar que como venimos era la oferta se le da en el futuro piensa que funciona pues son en la universidad de la Perú de los 64 para los 64 que terminaron en 57 y 57 pero realmente esto lo hizo muy complejo para participar que nosotros se pudimos mandar a los cuestionarios a los otros grupos a la mayoría de ellos pero solamente recorrimos 30 que fue lo que no deseamos para estos trabajadores me parece que yo sí creo que era muy cómodo pudiéramos pensar como en el espacio de la mitad la mitad podríamos actividad sobre eso y acompañarnos a los poderes lo que tratamos es un cuestionario que tenemos una prácticamente no hay que estandarizada pero así como como validada o sea ese cuestionario se diseñó así bien lo hemos usado de la pareja entre ese y entonces lo usamos tanto en la UCA cuando yo creo que es un cuestionario invitado para consultar con el círculo docente y en realidad en el caso que tenemos un cuestionario docente que es para para docente en el conocimiento virtual entonces lo usamos y lo utilizamos a ese cuestionario que estamos en este caso también esos cuestionarios les piden preguntas que vayan aquí y cómo están escrituradas preguntas abiertas y opinión de los que están participando a algunos se refieren directamente a los participantes que no estén de alguna razón y en otros casos por eso tienen la actividad de un lado etc bueno esto es todo con el procedimiento lo primero que se compone diseñar desde lo que yo no le puso que yo haceré una conexión ante el estudiante de la doctora de la doctora de la doctora de la doctora y